Voy a leerle tres noticias para que usted las pueda analizar. La primera de todas es la que dice, Sánchez ve factible su investidura pese a la petición de Máximos de Puigdemont. Esa sería una noticia. La siguiente es la que dice que Yolanda Díaz asegura a Puigdemont que Sánchez está receptivo y abierto a transformar España. Y la cuarta sería, la portavoz del gobierno califica de buenas noticias que las exigencias de Puigdemont abran el diálogo. Una última noticia. Moncloa y Ferrat desoyen los consejos para desistir de la investidura tras las condiciones de Puigdemont. Ante todo esto que le acabo de leer a usted, he hecho tres, pero al final son cuatro noticias, lo que está claro es que el Partido Socialista, después de blanquear a Bildu y hacer lo que le da la gana, básicamente, pensaba que esto de Puigdemont le iba a salir gratis o le iba a salir muy fácil. Pero vemos que ya hay movimiento, va a haber manifestaciones. Por otro lado, Su Majestad del Rey se está moviendo por hombres como el señor González y como el señor Aznar. Y de hecho, ya veremos si le dice que forme gobierno, porque esto que está pasando lo están dejando a las claras. O sea, si quiere que le apoye Puigdemont, tiene que dar la amnistía. Si no, no va a haber apoyo. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo la ve usted? ¿Cree que podrá Sánchez llevar esto a la situación máxima de que se ha investido? Yo, bueno, te voy a dar una noticia que ya no sé si es noticia o exclusiva, y no sé si es exclusiva. Una de las cosas que Puigdemont ha pedido es la amnistía para cerca de 5.000 personas. Entre ellas, los Puyol. Ojo con esto. Ojo con lo que estoy diciendo. Y esto es información, no es opinión, es información. Claro, eso es inviable. Eso el Partido Socialista ahora mismo sabe que es inviable. Pero luego hay otra cosa. Una amnistía, técnicamente hablando, se genera en un código, en una ley, cuando hay una dictadura detrás de eso. Entonces se amnistía a los presos. Por eso la Constitución no la contempla. Porque la propia Constitución no entiende que hay una propia amnistía en los que crearon. Porque entonces, ¿qué hacemos? Hablan del régimen del 78. Entonces, si hay una amnistía, significa que todo lo anterior, para que los amnistiados no tengan un delito, es una dictadura. ¿Cómo se come eso? ¿Es la Constitución en contra de la Constitución? ¿Cómo se encaja eso legalmente? Es imposible. Es imposible encajarlo. Pero es que además, lo que el prófugo de la justicia, como Puigdemont, que además es, insisto, y a nivel personal entiendo que es un golfo, pero no solo eso, es un ladrón este señor, y que conste que sus socios, este señor con sus socios, algunos ya condenados por prevaricación. Es decir, han cogido dinero público y se lo han metido en sus bolsillos. ¿Vale? Entonces, ¿esto se puede consentir? No se puede consentir. Hay cosas que son imposibles por parte del PSOE, que no va a poder, aunque quisiera, el loco de Sánchez, aunque quisiera, no va a poder concederlas. Es imposible. Entonces, yo creo que el PSOE está intentando hacer un juego de marketing, marketing político, esto que está tan de moda ahora, desgraciadamente, que no sabemos ni por dónde va ni a dónde viene, porque no está pensando en los intereses de los españoles, sino que en los suyos propios, y se está dando cuenta a la vez que es imposible negociar con el demonio. Lo siento, es que es imposible. Entonces, cuidado, que yo creo que las cosas a día de hoy están más las apuestas, por mi parte, estarían más cerca de otras elecciones que forme gobierno, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista. Le voy a hacer una última pregunta. ¿Cómo cree usted que nos están viendo el resto del mundo? Después de la reunión de un vicepresidente del gobierno con un prófugo de la justicia que ha dado un golpe al Estado. Pues, querido Jesús Ángel, yo que vengo de fuera, vengo del extranjero, entre otras cosas están Estados Unidos, en Centroamérica, nos ven, por un lado, sorprendidos de que haya un país como España que juegue a esto y, por otro lado, se ríen de nosotros. De verdad. Solo hacía falta ver en sitios como Los Ángeles ver las noticias, que se ha hablado de España, y en sitios como, no sé, por ponerlas antípode, República Dominicana, Nueva York, Miami, que también he estado recorriendo esos sitios, ¿cómo se nos ve? O sea, ¿qué imágenes salen? Estábamos hablando de que sale la imagen del presidente o del expresidente de la Federación Española de fútbol y de un fugado, o sea, de la vicepresidenta de un país hablando con un fugado de la justicia. O sea, esto, pongámoslo en contexto, por ejemplo, con Estados Unidos. ¿Alguien se imagina al vicepresidente de los Estados Unidos hablando con un fugado de la justicia que ha intentado atacar al gobierno americano? A Roosevelt hablando con Al Capone. Es que es impensable, o sea, la gente, de hecho, hay algunos comentaristas y algún político con el que estaba hablando de esto, de ahí, o sea, pensaban que era una fake news. Esto no es verdad, ¿no? Esto es... Y desgraciadamente les tienes que decir que sí. Pero es que no entra en su cabeza. Es que no entra en su cabeza. Y cuando les explicas la cosa, bueno, pues entienden la gente lo que te piensa. Y ojo, también digo de izquierda, digo la gente de izquierda con la que también he tenido el placer de conversar muchas veces, de fuera de España, no entienden, vamos, entienden que esto que hay en España no es una izquierda, es otra cosa. Es otra cosa. No es política. Lo que es, es una cuestión de poder usando todos los recursos que tiene ahora mismo pues lo que se llama el socialcomunismo, ¿verdad? Y es una pena, de verdad que es una pena, porque la imagen que estamos dando a nivel exterior es un auténtico desastre. Y eso, no solo es que influya en la política o en la forma de que los ven los demás, influye también en la economía. ¿Y cuando dice Sánchez que la marca España está más fuerte que nunca, que lo dijo el otro día? Bueno, eso es absolutamente, es una mentira como otras más de las que dice Sánchez. O sea, la marca España, gracias a él y a sus adláteres, está destrozada. O sea, yo he vivido, he tenido la suerte de vivir en un mundo donde tú ibas diciendo que eras español y te miraban de una manera diferente, de verdad, te miraban bien. Dicían, español, oye, viene a hacer negocios, es un hombre serio. También he vivido un mundo donde te ponían prohibida entrada de españoles en muchos comercios. Esto hace muchos años, es cierto. Y ahora estoy viviendo un mundo donde, porque al final, desgraciadamente, nos creemos que una parte al final hace el todo. Y cuando tú dices, yo no tengo nada que ver con Sánchez, pero la gente se piensa que el gobierno de este Sánchez y cómo es él es como son todos. Entonces, entienden que los españoles somos bastante mentirosos y que no cumplimos nunca con la palabra y que además no hay principios. Porque, insisto, es que hablando con políticos de izquierdas no daban crédito a que un presidente o una vicepresidenta del gobierno se arreúna con un fuga de la justicia española. Es que, ¿cómo lo explicas eso? Es imposible. No hay razón humana para explicar esto. En fin, nos está desprestigiando muchísimo y la marca España está por los suelos. Desgraciadamente, es así.